Suerte que es el último fin de no puedo estar por cosas y entonces voy a pagar el trauma team el día 1 y me viene de puta madre porque así cada uno pago y me olvido yo me enteré de qué día lo hice el mes pasado por Alec que me dijo lo hiciste es el mismo día que yo y fue el 28 y yo vale ¿Cuándo fuimos a trauma a hacernos los suficientes? Hace unos tres días creo Una polla como una olla Luego no vale la pena hacerlo ya a mediados de no vale la pena hacértelo dos semanas después porque parece ser que cada punto mes se paga mensualmente Ajá, la cosa es que cada primer mes se cancela tu suscripción Yo dije, ay, oye, eso es una estupidez del nivel Sí, no, eh, yo todavía tenía platino Yo todavía tenía platino hace dos días y ya me ha estado cobrando desde que es septiembre el ruso y yo Ay, hijo de puta madre Ah, güera, esperaré diez días, pásale a mi dosis Bueno, yo me voy a esperar ya a que termine el mes para comprármelo mejor Bueno, a mí que me registren, que me intenten cobrar que me faltan veinte mil pagos para poder pagar Eh, me ha llegado el correo del cubierto ¿Ah, sí? ¿Qué te dice? Usted está destruido Con nada, que me ha dado tres hamburguesas gratis Ojo Bueno, gracias Ah, cierto Esto va en otro y pues Bueno, sí, tengo tres vodcasts, bien Juntando alcohol Bueno, pues yo tengo una radio más Ayúdenme Tienes una muy bonita cola, seguro Tío, estabas hablando tan bajo que por un momento he mirado alrededor en plan Escucho voces Te lo juro Me he rayado mucho de repente y digo Espérate, me estoy volviendo loco Yo estoy tranquilo porque me he quitado la radio Que me estaban tocando los huevos ya mucho Uy, pero si hay policías, eh Oye, pero si habemos treinta y dos mil personas ¿Qué carajos? ¿Quieres ver cómo deja de estar tranquilo? Llevamos dos días sin abrir el nudo en condiciones Dame quince minutos con el nudo abierto ¿Cómo era la que se va a liar ahí? Voy hasta yo Eh, se estaban dando tiro a la policía con alguien, no sé Sí, pero creo que hay bastante polis Sí, sí, hay ¿Qué? ¿Cuántos? Mmm, me he rayado de tres, cuatro A ver, de tres a cuatro Pues, en este caso Vamos por los polis Ayer había para hacer hasta un banco Que viejos Ayer había para hacer un banco Pero de repente abrió el lisis y valió madre Ah, cierto Todos se fueron a hacer lisis Literalmente había un policía delante mía que dijo Abre un lisis, nos vamos a hacer Sí, sí, sí Vaya tela ¿Por qué voy a hablar con ellas y decirles Chicas, no quieren abrir más temprano? Por favor Por favor Hay gente que quiere comportarse mal Y no lo puede Hay gente que quiere laburar Sí, sí, sí Uno que quiere ganarse el dinero no honradamente Vale, escuchadme Hay que Hay que demostrar a los corpos las cosas ¿Quién manda? Exactamente Esa Verga, parra Bueno, tuve Dime, rey Abrimos media horita de Noodles Venga Hagamos que el caos se haga Sí, sí Venga Venirse Venirse todos Vámonos al Noodles Vamos al Noodles Cajita, feo No, sí, no De hecho Vamos Estaremos en turno Nada más vamos por No Ah, bueno Sí Es mi carta afuera Nada más que yo te lo abro Ah, pero es que no quiero comprarlo No, pues Porque Ajá, mire Te duran un día, eh Sí Te duran De hecho Te puedo decir concretamente Que duran Día Sí Día y medio Sí Día y medio ¿Sabes? Puede puta madre Vale, vale Ahorita vamos para allá nosotros, eh Ay, yo tenía la radio apagada Yo creo que a este paso me voy a vuestra radio Porque es que en la vía están haciendo sus cosas Ah, con razón Sí Sí, sí, sí Pasan cosas, sí Pasan cosas Así que es muy posible que lo que habéis dicho antes sepa incluso quién es Que estaba escuchando voces por ahí y he dicho No me interesa Ah, lol Y por eso ha apagado la radio No, a mí luego estos cabrones no me dejan escuchar Y es como que bueno, los voy a pagar No me voy a enterar de nada Me vale madre la siempre Yo, tío Un día de estos Voy a tener un lío Un lío chungo Con alguien Sí, sí, sí Porque... Dejémoslo, ¿vale? En que... En su momento se hizo un trato y creo que no se recuerda el trato Tú sabes Porque yo dejé claro mis pautas ¿Qué p*** tienes en los brazos? ¿Qué p*** tienes en los brazos? ¿Qué p*** tienes en los brazos? ¿Qué p***? Tu cámara creo que está un poco pixelada Creo que hay como... Interferencia Tienes cosas raras ¿Qué p***? Que ve muy raro, eh Eh... Aparte parezco un maniquí Sí, es así A ver, escúchame, te voy a hacer una foto yo A mí A ver A ver, pero fue como por aquí, ¿no? A ver, espera Con permiso A ver, más o menos estabas aquí donde has hecho la foto, ¿no? Ajá, más o menos A ver Eh... Y te la mando por WhatsApp mismamente Ah... Pero quítate la mano de los brazos, ¿no? Digo, de... La mano de los brazos De gran canal De las manos de los brazos Súper iluminado ¿Ya es hiper iluminado el after? Sí, no, no Y eso que yo ya moví unas cositas para no verlo tan fuerte Sí Eh... Es como veo Ah, perdón Muchas gracias Así es como ves Lo entiendo No te preocupes Creo que estamos igual Pero a ver A ver Creo que yo lo tengo un poquito más Tengo Quitando una cosa, claro A ver Con la otra Está todo bien Bueno, más o menos bien Pero Mejor Yo lo veo prácticamente igual Igualito No, y eso que digo Quitando cosillas, ¿eh? Los otros días Me da como si tuviera el sol en mi cara, ¿eh? Eh... Yo nunca, pero Yo es por los neones A mí lo que me produce esto es la luz blanca No, yo Yo solamente los neones O sea, si quitasen los del after life Vería todo exactamente igual Vale, vale ¿Sabes? Solo que es una movida Porque de vez en cuando es en plan Coño Es que el problema es que quitar cositas Hace que la ciudad se vea fea Y se ve bonita Sí, no, no Sí, se ve de puta madre O sea, a mí me encanta Sí, a mí igual Pero estos lugares con tanta luz Me arruinan Creo que Creo que a los dos Sí, ya mucha gente me ha dicho En la... En mi... Sí, sí, sí Yo te entiendo Yo te entiendo Yo te entiendo Me ha pasado también Me ha pasado también De... Flashbang Ay, sí, no El otro día iba llegando Y yo... Ah, verga Yo cada vez que tengo que ir a trabajar Y paso por el lado del after Y yo cada vez que voy con ustedes No veo nada, ¿eh? Es increíblemente oscuro Y yo Ya el... En Bulls Fíjate tú Yo pondría algún neón más, ¿eh? Yo creo que muchos más Algunos, yo que sé Una lucecita en el techo Un casero Sí, sí Porque entonces Es de hora Esta caverna He pasado de ver todo A no ver nada Sí, no, no De hecho el otro día Samael me cambió el color Y yo, sí, sí Estaba en el color Lo vi Y dije Este no era el color que quería Escúchame Si yo cada vez que alguien Me pide cambio de color ¿Sabes? Tengo algún compañero Con el flash al lado Para que se vea el color Sí, tuve que hacer lo mismo Así, eso O la lámpara Y así Vale, vale Es que es una movida Ay, sí Es una movida Ay, pues 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 estoy por Estoy por contactarme Con Con el gobierno Algo, ¿eh? Por lo de La mierda esta El vado Ah, ya, ya Sí Es que está muy Está Está muy bien De precio Es que no está mal No está caro La verdad Es que está muy bien De precio, tío Sí Y así como que Oye, dame eso Y si no Te pones violento A ver Que no están entendiendo Que necesitan un vadoo Es fácil, literal En plan Si os estoy haciendo un favor ¿Pero bajarán el precio? 500 de sangre 500 No, 2,500 2,500 Vamos, escúchame Está por 500 Y voy para allá Y abro la puerta Directamente Ah, si no Ya está lloro O sea En plan Podemos entrar Sin necesitar Le abrir Eso sí que lo sé Ah, perfecto Eso sí que lo sé Porque hubo una vez Que me dijeron No, está cerrado Y dije ¿Está qué? No hay nada cerrado Para mí Y si está cerrado Ay, que hasta me muero No, cuidado Y si Y si parece estar cerrado No pasa nada Que yo entro Sí, yo puedo abrir Ay, mi garrón Igual que Que la vez que me quedé Enferrado en el En el Ah ¿Dónde me voy a empezar? En el ciberbar Uy Que no se Es sencillo salirse, eh En plan Que no se puede salir Ah, me río Ah, por cierto Creo que no nos Hemos presentado Eh No No O sea O sea Creo que sí que Que me han presentado A mí Pero la verdad es que Contigo, ¿no? Pues un placer Soy cero Un placer cero Cero número Trescientos ocho El escorio Todo el mundo Todo el mundo me dice Que hay ochenta ceros Yo solo me conozco A mí Estás tú Hay un policía cero Sí, bueno Pero es poli No cuenta Escúchame Es policía No cuenta Hay ocho Bueno, ya Es que ya Es muy raro Verlo en la ciudad Era un cero De color De hecho No, no, no Era el de cabello blanco Cabello blanco Negrito Y cabello blanco Cuidado, mamá huevo Escúchame Ni lo intentes Están allá Muchachos Para llegar como loquillos Ahí Con toda la manada Bueno Espera ¿Qué te están haciendo? Quiero comida ¿No te acuerdas Que ahí en el Badulaque Digo, en el Megabill Luego chocan aviones Qué guapo No, no Aviones De estos privados Luego caen ahí Escúchame Me estás dando más ganas Todavía De comprar el Badulaque Es que pasan muchas cosas No sé Si lo sé Si ahí vivo Claro Claro Si yo vivo En el Megabill A mí La otra vez me dijeron Que me han escuchado Cerco City ¿Yo qué? Dijeron sí Te escuché a ti Y dos personas más Yo Que puede ser Pero joder Nunca pasó No sé qué escuchaste Pero fue Parte de tu imaginación Estabas viendo Golden De seguro Entonces Yo no estaba haciendo nada Yo estaba Mimitito Por eso que ya no duermo Por eso que ya no duermo Me voy a... Me voy a... Me voy a... Al piso Trabajando en el Badu Sería literalmente un Bueno gente Ya estoy Yo estoy en casa Yo estoy en todos los lagos Tu ex está aquí en la ciudad ¿Qué onda señorita? ¿Cómo está? ¿Cómo que? Sí, ya vimos tu foto A ver Leo Dime Escúchame Que me ha pasado algo en el modo No me digas que se te pegó No Pero se me ha puesto en el modo este De quitar aplicaciones Ah Superior Derecha Sale como algo que dice listo Claro Me cosí Ah coño Vale Gracias Es que no sé ni siquiera Cómo lo he hecho Creo que... Ah Si dejas apretado tu dedito Oye Por cierto Aterrizado bien Sí, sí, sí Un poco quemado Pero bien Bueno a ver Pero Si no ¿Qué algo quiero decir? Peor es el aterrizaje Que se ha visto Sí Me bajan el volumen Que no escucho nada Ahí está Ay A menos mal Que estás más cerca Y te puedo escuchar Pero estos cabrones Hablan al mismo tiempo Y no escuché nada De ellos De ellos no entendí nada Hablan muy duro Sí, sí, sí ¿A ustedes pasan cosas? Ay Vamos a ir Maldita sea Maldita sea Maldita sea Se me había olvidado La canción Bueno Ahora eso sí Vamos a... De aquí se saca glúteos Sí, sí, sí De aquí, mira El baile oreo Mira, mi pantalón Lo... Lo confirma Bien Es el pantalón del poto Es el pantalón del poto El poto Cero se ve igual a poto Eh, sí, es cierto El mismo pantaloncito Era su primo Espera, ya por el modo hermano Yo no me acuerdo Yo creo que cambia más de ropa Que yo que sé Pero... No, es que justo Él traía algo parecido así Una vez De hecho Yo vi a alguien Que... Que vestía algo Más o menos como estoy ahora Pero de blanco Ah, debió haber sido cero Cero traía luego Este tipo de cosas ¿Sabes? Solo que... Lo vi en rojo Y dije A mí Lo quiero Literal Luego, mire Mirando partes de arriba Dije Esto me gusta Es que ese pantaloncito No está mal Ah, bueno Eh, 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 eh Por supuesto La máscara Ah, está bonita Aparte con carita de felicidad Obviamente Preparado para la fiesta Uy, vamos Vamos al Noros Vamos Yo no me la juego Si, ¿no? Bueno Al Noodle, ¿no? Vamos al Noodle Sí, sí, sí Va, pues vamos para allá No, no, no Pero te decía que sí No, no No, no 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 No